¿Qué pasa, berraquitos? ¿Qué pasa, berraquitas? ¿Cómo están ustedes? En este caso vamos a reaccionar a Fuerza Rígida y... Más Melo. Harley Quinn. Let's go. Pero he de decirte que Más Melo es el hombre de las fiestas más top del mundo, por lo que yo creo, ¿eh? Y tiene considerado a la gente del mundo de las fiestas. No me digas, ¿por qué hablamos así? Así. Ay, si me lo está gustando, ¿eh? Sí. Harley Quinn, la novia del Joker. Son tal para cual. ¡Wow! ¡Vida peligrosa! ¡Uy! En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco ¡Wow! Patrullando a los monstruos Bien tapado los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo ¡Uuu! 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 ¡Hostia! ¡Qué guapa, ¿no? ¡Va! ¡Eso te va a pasar! ¡Fuerza! ¡Va! ¡Reigy! ¡Wow! ¡Bien! ¡Fancy! ¡Ella es una fresa! ¡Mueve su cadera! ¡Todos la desean! ¡Casi la bebe está buena! ¡Me cuida la América! ¡Con mil metralletas! ¡Con ser mal la loquera! ¡Harley! ¡Lista pa' guerra! ay manquete me está encantando loco con las luces en rojo y tu vato no sabes que yo te provoco patrullando los monstruos que te paga los monstruos que te paga los monstruos que te paga los monstruos por favor por favor a quien le bailas a quien le bailas como el loco como el loco como el loco y por favor por favor por favor por favor es una pasada es una pasada o sea me voy a duchar ahora amigos chicos como el marshmallow ¡Vamos a la orden viejo! Lo que está diciendo, me voy a ir a duchar y me voy a poner esta canción Es un temazo las cosas que vamos a hacer ¡Es un temazo! Pero es que el día que hagamos una comida o una cena con amigos La vamos a poner Sí o sí ¡Oh my God! ¡Qué chula! Me ha encantado Sí, sí, locurón, locurón, te lo juro Muchísimas gracias por la recomendación Eso primero que nada porque si no no lo hubiéramos averiguado ¡Hostia, qué pasada! Me ha gustado mucho Para disfrutar, os lo juro, ponérosla Porque vais a pasarlo bien, os vais a reír, vais a saltar ¡Vais a volar! ¡Qué chula! Quiero volver a escucharla Sí, y la vamos a volver a escuchar ¡Vamos a darle! Muchísimas gracias Gracias chicos ¡Ojo que a saco, no!